Diccionario. Arroba diccionario. Cariñosamente, es un adverbio que se utiliza para describir una acción o manera de actuar que expresa cariño, afecto o ternura hacia otra persona. Este término suele emplearse en contextos donde se manifiestan sentimientos positivos, como en la forma de hablar, tocar o interactuar con alguien a quien se quiere. Por ejemplo, ilamar a alguien, cariñosamente, implica que se está utilizando un nombre o un término afectuoso en lugar de uno formal. En general, cariñosamente, sugiere un trato cálido y amable, reflejando una relación cercana y afectiva.